Música Hola amigos, bienvenidos a su programa Sabores Vegetarianos Hoy con una deliciosa receta Soy Olga Villarreal de La Lunada Y los invito a que tomen nota de los ingredientes que aparecen en pantalla Hoy en Sabores Vegetarianos prepararemos un pan relleno Los ingredientes que necesitamos son 250 gramos de harina de trigo integral 4 cucharadas de aceite 1 1⁄2 cucharadita de sal 1 cuarto de taza de melado de panela 7 gramos de levadura Y agua o leche vegetal en cantidad necesaria Para el relleno necesitamos 4 tajadas de jamón vegetariano De 4 a 6 tajadas de tofu 6 aceitunas Sal al gusto Ajo al gusto Y una cucharada de mostaza Bueno, vamos a hacer un pan relleno Con jamón vegetariano y tofu Es delicioso, es un pan de sal Con un toquecito de mostaza Que nos va a dar un sabor muy rico Entonces los invito a que comencemos a preparar nuestro pan Vamos A poner la harina de trigo integral Primero mezclada con la sal ¿Por qué la sal? Porque no debe tener contacto directo La sal Con La levadura Entonces aquí la vamos a perder Medí la sal En las cucharitas medidoras Que como siempre les digo Es muy importante que ustedes tengan estas cucharitas Lo mismo que las tacitas Ellas vienen en diferentes medidas Para que ustedes siempre tengan el producto igual Si yo utilizo la taza donde sirvo el café o el chocolate No, seguramente no va a ser del tamaño de esta que es una taza Entonces por eso es importante Que siempre utilicemos la misma Esta medida que es una medida universal Bueno, entonces Ya le agregué la sal Y la vamos a perder aquí Para que no vaya a tener contacto directo con la levadura Hacemos un huequito en el centro Y le ponemos la levadura Esta es levadura seca Esta levadura la venden En frasquitos Y ustedes pueden comprarla Si no van a hacer pans muy seguido Porque también hay levadura fresca La levadura fresca Es la que usan en las panaderías Y esta levadura Hay que gastarla pronto Porque hay que dejarla en la nevera Y ella se daña muy rápido Entonces es mejor que utilicen la levadura seca Vamos a ponerla aquí en el centro Y le vamos a poner El melado Este melado de panela Que lo pueden buscar en nuestro canal de YouTube Como Bugartv Channel Ahí lo van a encontrar Pero les recuerdo así rápidamente Cómo se hace el meladito El meladito Van a dejar el melado en agua En una taza y media de agua De estas tazas medidoras Una panela de libra La dejan que se derrita Y al otro día la ponen a hervir cinco minutos Y ya les va a quedar este melado así Entonces le vamos a poner Un cuartico de taza Siempre medimos las tazas a ras Siempre bien hasta el bordecito Y se lo vamos a poner sobre la levadura Para que ella vaya actuando La levadura se alimenta del melado Entonces por eso se lo ponemos encima Para que empiece a crecer Y le ponemos un poquitico de harina Y lo dejamos ahí Un momento para que ella Empiece a actuar Mientras tanto voy a engrasar el molde Para tenerlo listo Entonces aquí tenemos un poquito de aceite Y con una brochita Ustedes lo van A engrasar Muy bien por todos los lados Para que no se nos vaya a pegar el pan Bien engrasadito Y ahorita lo vamos a enharinar O sea le ponemos un poquito de harina Para que Estemos más seguros Que no se nos va a pegar el pan Entonces acá tomamos Un poquito de harina La ponemos así Y vamos a esparcirla Por todo el molde Esta es la mejor forma Para 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 que no se pegue También le podrían poner papel Para afinado Si quieren ponerle Pero este método me gusta también Es muy Muy práctico Y no se nos va a pegar el pan Entonces como vieron Ya nos quedó Completamente enharinado El molde Teniéndolo listo Ya podemos continuar Vamos a medir acá entonces Las cuatro cucharadas Con la cuchara más grande Ahí está marcada Cuatro cucharadas de aceite Recuerden que siempre es a ras Cuatro Y ahora sí vamos a empezar A amasar Entonces Vamos a mezclar Así con la mano Como si la mano fuera una cuchara Se hacen unas migas Y ya empezamos A agregarle el líquido Vamos a ponerle leche La leche debe estar tibia O si le ponen agua Que esté tibio Porque al ponerlo tibio La levadura Empieza a actuar Más rápido Van poniendo de a poquito El líquido Y van apretando No lo pongan de una vez Porque La humedad de la harina Es diferente Además el clima Que se está haciendo Si está lloviendo Si está haciendo calor Si hace sol Si estamos sobre el nivel del mar Si estamos con altura de Bogotá Entonces todo eso va variando Por eso deben ponerle De a poquito Cuando ya tengamos la masita Entonces Bien Bien Con la humedad que queremos La vamos a sacar Y la vamos a amasar un poquito Para que empiece A activarse el gluten Este es un pan Que tiene gluten Porque es de harina de trigo Recordemos que el gluten Está en el trigo En la avena En la cebada Y en el centeno Bueno Aquí ya voy a sacarlo Esto ya lo voy a retirar Vamos a poner Un poquito de harina En la mesa Para empezar a amasar Y yo les voy recordando Mientras tanto Nuestras redes sociales Nos encuentran en www.lalunada.com Allí ustedes van a encontrar Información de los cursos Virtuales y presenciales También estamos en Facebook Nos encuentran como La Lunada Tienda Vegetariana Y en Instagram Como la Lunada Cocina Vegetariana Allí van a encontrar ustedes Información del libro De recetas vegetarianas Que sacamos ahora Son 174 recetas Donde ustedes pueden Encontrar 14 capítulos Y pueden encontrar Recetas así Muy fáciles de hacer Rápidas Nutritivas Que es lo más importante Entonces los invito Que nos busquen O también nos visiten En la Lunada Estamos en Galerías En Bogotá Y lleven su libro O compren O compren algunos productos Que necesiten También nos pueden ver Esta receta O cualquiera Que quieran Volver a anotar De pronto Algún ingrediente Que se les pasó Lo pueden ver En Hogar TV Channel Nos gustan por YouTube Bueno Como vieron Le puse un poquito Más de leche Porque lo sentía Muy seco Así vamos a amasar 10 minutos Más o menos Si ven que Que se les pega Mucho en las manos Se ponen un poquitico De harina Y siguen amasando Lo importante es Amasar Dejar descansar La masa Entonces aquí Yo voy a Terminar de amasar Y dejamos descansar La masa De 10 a 15 minutos Para que el gluten Este bien Bien activo Después de ese tiempo Entonces vamos a volver La vamos a estirar Y la vamos a rellenar Entonces aquí Lo pueden dejar así En la misma Tachita donde Amasaron La dejan Así O tapadita Si está haciendo De pronto frío La tapan Y la dejan Ahí de 10 a 15 minutos Yo la voy a dejar Descansar Y ahora volvemos Para continuar Rellenando el pan Bueno ya pasaron Los 15 minutos Yo lo tapé Para que Pudiera crecer Un poquito más Vamos a sacarlo Aquí ya está Más suavecita La masa Y vamos a estirar Ponemos un poquito De aceite En la mesa Y lo extendemos Para que sea más fácil Estirar la masa Así Vamos entonces A estirarla Y le vamos a dar El mismo largo Que tiene El molde Entonces Más o menos así Y ahora sí Le vamos a estirar Todo lo que dé Aquí Lo importante Es el ancho Este ancho Que es el largo Del molde Hacemos un rectángulo Y aquí Vamos entonces A poner Con la brochita La mostaza Si no les gusta Si no les gusta La mostaza No le ponen Le pueden poner Solo el ajo Con un poquito De sal Esta es una mostaza Muy natural Ya que se le den Las semillitas De mostaza Opcional Ponerle Un poquito De ajo Si no les gusta También Pues no le ponen Y vamos a ponerle Un poquitico De sal Y empezamos A poner Las tajaditas Del jamón Este jamón Vegetariano Está hecho Con Con Vegetales Algunos Vienen con Gluten Otros Vienen con Soya Hay Hay varios Y vamos a poner El top Bueno Les recuerdo Nuestras redes Sociales www.lalunada.com Y también Nos encuentran En Facebook La Lunada Tienda Vegetariana Recuerden Que en Galerías En Bogotá Está la Tienda Vegetariana Donde van A encontrar El libro De recetas Vegetarianas De la Lunada Nos pueden Contactar Ahí está El teléfono También Si quieren Saber En qué Otras ciudades Lo consiguen Ya estamos En varias ciudades De Colombia Con el libro Bueno Estando así Vamos A empezar A enrollar Apretando Un poco El relleno Aquí Aquí me sobró Un pedacito De tofu Ya lo tenemos Listo Para ponerlo En nuestro Molde Esta parte Un pedacito Puede ser Si el horno Está prendido Encima del horno Para que Él empiece A subir Más rápido Y si Están Entera caliente Tal vez Se va a demorar Un poco menos Cuando vean Que ya Él creció Toma El ancho Del molde Sube Que ya Tiene Su tamaño Ya duplicado Entonces Ya está Lo van a meter Al horno A 180 grados El horno Precalentado Siempre Recuerden Y lo dejan Ahí Por unos 10 12 minutos Hasta que Ustedes vean Que está doradito Por encima Y si pueden Mirarlo Si dudan Mucho Entonces Sáquenlo Un poquito A los 12 minutos Y miran Que los bordes Los lados También estén Doraditos Entonces Yo voy a esperar A que él descanse Lo meto al horno Y ahora Les muestro El resultado Pues ya tenemos Acá Nuestro pan Horneado Listo Ya está frío Entonces Déjenlo enfriar Para que lo corten Y no se les vaya A dañar Este ya se enfrió Lo vamos a Vamos a cortar Unas tajaditas Para que miren Cómo queda Y para que Todos los amantes De estos Deliciosos sabores Vegetarianos Pues se deleiten Con este rico pan Y el que no es Vegetariano Pues también Porque esto No es solamente Para nosotros Los vegetarianos Es para todas Las personas Que aman comer saludable Que quieren Tener una buena salud Que quieren No No perderse Estos placeres De pronto De un pan relleno Pero con un jamón Más saludable Sin grasa Entonces Lo vamos a cortar Vamos a cortar Aquí las tajaditas Miren Y como se nos ve El jamoncito Esto con un Chocolatico De cereales Un café De cereales En el desayuno En las onces Pues nos va a quedar Delicioso Miren Aquí se nos ve El tofu El jamón El jamón Y con mucho gusto Ustedes pueden Volver a ver Todas las recetas Que de pronto Se han perdido Que quieren Volver a mirar Entonces aquí Los esperamos Y espero también Que me acompañen En una próxima oportunidad Bendiciones para todos Un abrazo Hasta pronto